El jugador estonio ha sufrido una lesión miofascial en la pierna izquierda, específicamente en la zona entre el bíceps femoral y el semitendinoso, y se perderá este encuentro con el alimer caobiedo, mientras se monitorea su recuperación. Con esta lesión, Puidez se suma a las bajas ya confirmadas de Semar Wilson y Gertzubi, quienes también siguen sus respectivos procesos de recuperación. Ahora sí, vamos con la rueda de prensa. Llegó la victoria, ¿se ha limpiado la cabeza de la frente? Sí, yo creo que la cabeza no estaba mal, teníamos un poco esas ganas de ganar ya que os decía, ¿no? Cada previa que venía aquí, nos viene bien porque es que entres al vestuario y ver esa alegría, ¿no? De joder, hemos sacado el partido. Era importante, como dices, ¿no? Porque eran semanas que veníamos trabajando con nuestras dificultades, como todas las semanas que llevamos desde el día de Alicante, que no hay una que no tengamos algo, pero era importante sacar el partido. Pero ya allí hubo una frase que me encantó, que dijeron, aparte de mí, hubo dos juegas que dijeron, ahora nos toca ganar en Pisuerga, chicos. Y eso es muy importante para el grupo, que en el propio Vistoria de Cantabria tenga dos conmigo que me digan ya directamente, coach, ahora hay que ganar en Pisuerga, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si lo hacemos mañana. ¿Y hasta qué punto es importante cuidarte? Bueno, creo que le conocéis prácticamente más que yo. Yo lo voy conociendo. Es un jugador que en el día a día nos da mucho y que para el equipo, para mi forma de jugar, es un jugador muy importante en la forma en que defendemos, ¿no? Es un jugador que además puede defender diferentes posiciones, porque en el exterior le hemos puesto a defender a cualquier exterior. Es un jugador importante para el equipo, pero ahora hay que dar un paso el resto y sustituirle a los demás. Tenemos la baja de Jan, él nota algo el miércoles de entrenamiento. Pensábamos que, bueno, a ver, por precaución, pero bueno, pues una semana más, una mala noticia, ¿no? Va a ser baja. Vamos a ver cuánto. Esperemos que no mucho, pero sí que no va a poder jugar. La noticia buena es que Dani sí se incorporó también a mitad. El mismo día que se incorporaba Dani es el día que a mitad de entreno Jan siente algo y tiene que salir. Bueno, Dani ha podido acceder el de ayer entero, el de miércoles hizo una parte y el entrenamiento de hoy espero que lo haga, que es el último y que no nos pase nada más y que, bueno, pues me preocupa esto del hecho de que no se termine de ver nunca la luz ancha al final del túnel y sobre todo si ya lo harás algo a nivel de preparación física de tantas decisiones. Me preocupa que desde el... Creo que solo hemos ido un día a jugar con el equipo entero, que es el día de Alicante. Desde ahí nunca hemos tenido equipo completo. Sí es verdad que luego hemos reaccionado al club muy bien cuando trajimos a Davis porque estábamos como estábamos, pero siempre nos faltaban tres interiores y ahora se nos va cayendo algún exterior, ¿no? Porque hay un jugador que la semana pasada, pues se viene teniendo un problema, pero le puso dos pelotas, le pincharon y jugó el sábado. Y ahora, bueno, pues nos pasa esto. Lo estamos analizando un poco porque está claro y el responsable es el entrenador, porque el que lleva al staff, yo estoy encantado con el staff. Hay cosas que son... Pues que pisas a alguien, ¿no? Pero ya cuando son varias que son un poco diferentes, algo tendremos que cambiar para que el equipo intenta llevarlo mejor al trabajo semanal. Y aquí el responsable primero soy yo y vamos a intentar cambiar alguna cosa para ver si el equipo funciona, ¿no? Yo traigo un método de trabajo con Mario, con mis fisios, con mi staff y luego, bueno, vamos a ver si yo un poco lo puedo acoplar un poco al grupo que tenemos. Al final hay que acoplar todas las jugadas que tienes. Puedes querer aquí entrenar, que tienes que acoplarte un poco y vamos a ver si por ahí podemos mejorarlo. En principio no ha habido nada grave porque lo que ha sido grave ha sido por pisar a otro jugador, pero sí que nosotros que vamos un equipo tan... tan poco justo, ¿no? Que necesitamos a todos, pues sí que la falta de un jugador se nota mucho. Bueno, preocupado, preocupado, no, pero sí que se te hace... joder, que es que desde Alicante no entran con todo el equipo. ¿Hemos hablado del equipo o hablamos del rival? Lo que quieras, claro. Me parece un equipo que tiene una cosa muy importante, que es que da igual que vayan 10 arriba, 10 abajo, ya han logrado a estas alturas, es verdad que muchos repiten el año pasado y que el entrado es el mismo. Y tienen eso ya dentro de que no paran de... juegan igual. No les importa ir arriba, abajo, tienen el mismo... el mismo carácter, la misma lucha. No ha habido ningún partido que digas, joder, estos no han llegado el último cuarto, que eso es uno de los peligros que tienen porque van a sacar muchos partidos así. Se agarran muy bien y luego tienen mucha movilidad. No tienen un 5 grande, grande, pero tienen gente que se mueve mucho. Son muy, muy, muy dinámicos y ocupan muy los espacios. Entonces, vamos a tener que tener jugadores con mucho control. Tienen dos bases que lo hacen muy bien, especialmente cuando está Inspiro Balinotti, es un jugador muy importante. Y son el equipo que más... sin tener un 5 grande, grande, es el equipo que más rebotea ofensivo de la liga. Que es uno de los datos que hemos hablado y nosotros ya hemos venido hablando, ¿no? No somos precisamente el equipo que en este comienzo de temporada ha empezado mejor en rebote defensivo. Va a ser una batalla muy importante. Hay un reto gordo que tiene el equipo, que es que no nos coja mucho rebote de ataque. Si nos coge mucho rebote de ataque, vamos a sufrir muchísimo. Y luego hay que parar ese dinamismo que tienen, ¿no? Balinotti juega muy bien con la línea de tres puntos, preocupa muy bien esos espacios, que ahí siempre tienen el 4 abierto, con West, con Mikkel Sanz, que lo usan al 3 y al 4. Y ahí entonces las posiciones o las tienen más altas que otros partidos o van a tirar muchos tiros solos, que es lo que no queremos. ¿Qué diferencia se encuentra entre lo que le pedía Paco y lo que le pide Lolo? ¿Qué diferencia se encuentra entre lo que Paco te pregunta y lo que Lolo te pregunta? Creo que es una estrategia diferente en el básquetbol. Para ser concreto, este año jugamos más rápido, es difícil compararlo, es difícil compararlo, simplemente creo que este año tenemos un poquito más de ritmo y jugamos más en transición. No se aburre, o no le da rabia, los constantes face-to-face, los cara-a-cara del equipo contrario, durante todos los minutos que están en la pista. ¿Estás cansado del contexto, face-to-face, con los rivales a ti, cuando estás en la courta? ¿Qué dices? Cuando le marcan, ¿no? Sí, sí, tiene constantemente... Cuando alguien está parado a ti, que estás constantemente con alguien en frente de ti. Si yo tuviera que defenderme a mí mismo, yo haría lo mismo. Sé que no son tiros fáciles. ¿Qué dices en la última frase? Que siempre tengo que trabajar muy duro y espero que obtengan unos tiros fáciles. Yo haría lo mismo si tuviera que defenderme. Lo espero, es algo a lo que estoy acostumbrado y que tengo que trabajar duro para poder solventar eso que me voy a encontrar. Se ha notado la victoria del otro día en Cantabria en la fin de la semana. ¿Has pensado positivo en la última semana en Cantabria en la última semana? Sí, siempre es bueno venir en la semana con la victoria, pero creo que el carácter de esta team es que no estamos contentos con la situación, todavía queremos mejorar y necesitamos mejorar. Bueno, siempre es bueno después de una victoria, pero creo que si algo habla bien del carácter de este equipo es que no estamos conformes con eso, no estamos felices. Sabemos que es un poco el inicio de esta andadura juntos, de esta temporada. Siempre hemos tenido un carácter positivo, pero ahora lo que queremos es iniciar una buena racha de victorias. No estamos conformes. Y no en mi casa. Y no en mi casa. Por supuesto. Siempre me siento bien jugar aquí en Pisuerga y en los últimos años siempre tuvimos una ventaja de jugar aquí. Así que estamos enfocando para volver a esto, que todo lo que viene aquí tendremos que trabajar muy duro para obtener un ganador. Sí, siempre me he sentido muy bien aquí en Pisuerga. Creo que estos últimos años he sentido que tenemos ventaja, queremos recuperarlo y que al rival le cueste un mundo tener que ganarnos aquí en casa. ¿Cómo lleva el tema de tanta lesión en el vestido y en todo el mundo a tiempo? ¿Cómo estás lidiando con el aspecto con tantas maldades en el equipo como jugador? Tenemos muchas maldades, pero es lo que es. Tenemos que trabajar por eso. No es fácil porque en nuestro sistema hicimos un paso atrás, no es lo que es. No es fácil porque eso nos hace dar un paso atrás, no nos permite mejorar por no estar todos, pero tenemos que ajustarnos, tratar de corregirlo para ganar partidos. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.